Todo lo que es de ti, Señor, yo quiero, gran amor o gran dolor, Señor. La cantante Viana García de Arizona, Estados Unidos, ha lanzado un nuevo sencillo. Se titula Úneme a ti, y la letra fue compuesta por ella. Pues la primera vez que me aventé y dije, bueno, quiero poner, quiero hacer algo con estos sentimientos, quiero hacer algo con este mensaje. Y entonces fue muy rápido, me llegó la letra muy rápida, creo que fue por pura gracia de Dios. La canción está basada en un pasaje de Cirácides. Tanto en el video como en la letra, quiso reflejar la pasión de Cristo. Bueno, cuando tú las ves, te hacen reflexionar mucho en la pasión. Y eso fue lo que yo quise hacer, es realmente enfocarme mucho en la crucifixión y en el sufrimiento de Cristo. Y para que cualquier persona que lo viera se acordara del sacrificio que Él hizo por nosotros. Viana dedicó esta melodía a su amigo el sacerdote Emanuel Cueto Ramos, quien falleció el año pasado. Él siempre me inspiró mucho y siempre le tuve mucha confianza y Él pudo ayudarme en todos los aspectos de la fe, a crecer y conocer más a mi fe. Y también me motivó mucho a buscar más a Dios en todo lo que yo hacía. Este lanzamiento ha motivado a Viana para seguir con más proyectos en el futuro y desarrollar su capacidad como cantautora. Por eso, sin duda, es solo el primero de una larga lista.